Nos habíamos detenido justamente cuando comenzaba la aparición del 13 de junio. Bueno, el 13 de junio es la fiesta litúrgica para nosotros de San Antonio de Padua, o Padua, pero para los portugueses San Antonio de Lisboa, porque ciertamente San Antonio es portugués, nació en Lisboa. Y esto en 1917, ese día, era un miércoles. En el tiempo de las apariciones, como relata el padre Silva, Fernando Silva, que es la guía que yo estoy siguiendo, los pastorcitos de Fátima, digo que en esa época, comenta, él no se sentía la dictadura de la era industrial, a qué se refería, a que los horarios inflexibles de trabajo, que no tienen en cuenta la devoción de las personas, hay que trabajar y punto, ¿no? Y si no es feriado, nada. Pues el 13 de junio, el trabajo de los campos quedaba reducido a lo más indispensable. La devoción a San Antonio estaba profundamente enraizada en la tradición del pueblo portugués. Y en Fátima, la fiesta se celebraba con mucha alegría, como en todas partes, pero además de que el santo fuera portugués, San Antonio era la parroquia de Fátima. Y había en el programa una misa cantada, con sermón, procesión solemne, además de música, cohetes, distribución de bollos, y en realidad, en definitiva, un gran ambiente de fiesta. Los chicos y las chicas acudían en pandillas a preparar las bodas que el santo debía favorecer. Buscar un santo, San Antonio para buscar el marido, ¿no? Bueno, cada mayordomo llevaba un carro de bueyes adornado con ramas de árboles, con flores, con banderas, y con un regalo de 500 raciones de comida para que todo el pueblo pudiese comer. Se daban con los carros unas vueltas a la iglesia, se paraba delante de la galería del señor del prior, el párroco así lo llamaba el señor prior, quien bendecía todos los alimentos, y después los distribuía. Era ese día, por ser de fiesta, un día diferente, en el ambiente monótono de la aldea, de esa aldea serrana, y quienes más se divertían eran, por supuesto, los más pequeños. Para ellos era todo novedad. Por eso, tanto los padres de Lucia como de Jacinta y de Francisco estaban convencidos de que la historia de las apariciones acabarían, se fumarían, porque los chicos decidirían ir a la fiesta en vez de ir a Cova, dirían. Pero los pastorcitos, al contrario, continuaban firmemente decididos a renunciar a la fiesta para encontrarse con nuestra señora, con la señora vestida de luz. Lucia describe que el ambiente familiar en torno al 13 de junio era, en el caso de ella, era muy tenso. La madre y las hermanas tienen una actitud de desprecio hacia ella y dice ella, me hacía más daño y me dolía más que los insultos. En la casa de Francisco y de Jacinta, en cambio, el ambiente era más respirable. Jacinta, en cuanto despertó ese 13 de junio, saltó a la cama y corrió a la habitación de su madre para invitarla una vez más a ir a Cova de Iría. Y la sorpresa fue grande cuando vio que el lecho estaba vacío. Los padres, de forma del hermano mayor, se habían levantado muy, muy temprano y regresarían en la noche. Pues, qué pena, qué gran pena, porque para Jacinta, la persona que más quería en este mundo, que era su madre, no vería a nuestra señora. La señora Olimpia, así se llamaba la madre de Jacinta, recordamos que era hermana del padre de Lucia, cuenta, con toda sencillez, que la hija le dice, mamá, no vaya mañana a la feria, venga a Cova de Iría, viene nuestra señora. Ahora, la madre no quería creerlo. Tú lo que quieres es ir a San Antonio, le dice, no quieres ir a Cova de Iría, como para no entender que era un pretexto para ir a la fiesta, para que la madre dijera, no, no voy, vamos a la fiesta, bueno, vamos a la fiesta. Era un poco retorcida la cosa. Jacinta respondió, San Antonio no es bonito. Le dice, ¿por qué? pregunta la madre. Porque nuestra señora es más hermosa. Yo voy a Cova de Iría, junto con Lucia y Francisco. Y si nuestra señora nos dice que vayamos a San Antonio, entonces vamos. Y corrió, corrió sin perder tiempo a despertar a Francisco y abrir el ganado para sacarlo lo más pronto posible a pastar. Es decir, hacían la tarea que tenían que hacer y después ya iban para ver a la Virgen, para llegar puntuales a la cita. Que era el mediodía. Y en lugar de Barreiro, ya estaba Lucia esperándolos, decidieron ir a pastorear a los baliños, que está cerca, lugar donde abundaba el pasto. Y entonces fue pronto, después ya de hora y media, ya estaban de vuelta con las ovejas sacias, hartas. Las cerraron, los corrales, vistieron el traje de domingo y se prepararon, aunque era un día, porque era un día, bueno, no solo un día de fiesta, es que ellos vistieron el mejor traje para prepararse para ver a la Santísima Virgen. La madre de Lucia primero resolvió ir a Cobadiria en secreto para ver, oculta, qué pasaba. Creía que nadie iría, pero pronto se reunió gente, así que desistió de esa idea. Fueron en total unos 50, algunos 70 personas con los niños. Pensemos que la segunda aparición ya se corrió la voz. Cerca de las 11 de la mañana entonces se encamina a Cobadiria y la gente lo seguía y Lucia se siente llena de amargura. Veía a su madre afligida, ella que desde la cuna les había inculcado a todos sus hijos un gran horror por la mentira, castigaba con severidad a quien dijese alguna, pues ahí la tenía a su hija como si fuera una mentirosa y sobre todo la preocupaba porque no era una mentira pequeña, involucraba a tanta gente, es decir, no quería creer. Por primera vez asiste a las apariciones, no sé si os recordáis, la señora María da Carreira o María da Capelinha, tanto iba y tan importante fue que la llamaban después María da Capelinha, fue con su hijo Juan deficiente con el deseo, el anhelo de que fuera sanado y los tres pastorcitos esperaron la hora de aparición desguardados del calor que hacían bajo la sombra de la encina grande que también comenté que esa sí está en pie y que está cercada y que está al lado de la Capelinha. Después de rezar el rosario una muchacha pidió que se reserva las letanías pero Lucia dijo que ya no quedaba tiempo porque sabía que era próxima en el momento del encuentro. En cuanto vieron de nuevo el relámpago ya lo habían visto la vez anterior esos son los relámpagos que anteceden preceden la venida de la Virgen pero no solo fue en Fátima doy fe que también es en Medjugorio por lo menos ha sido. Bueno cuando ven ese relámpago corren hacia la encina y se arrodillan porque saben que ya viene la Virgen. Momentos después la Santísima Virgen está sobre la encina como en el mes anterior y ahí el diálogo que alguna vez creo que lo comenté ¿qué quiere? pregunta Lucia quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene que le hacéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer después diré lo que quiero. Pedí dice Lucia la curación de un enfermo y la Virgen dice si se convierte atención si se convierte se curará durante el año. Después quería pedirle que nos llevara al cielo y ahí es donde dice que Francisco Jacinta los lleva pronto y que ella tendrá que quedarse porque el Señor así lo ha determinado servirse de Lucia para hacer conocer y amar a María el corazón inmaculado de María establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón y dice ¿quedo aquí solita? claro dice los primos se van y ella encima que la está pasando mal en su casa se queda sola y la Virgen como madre le dice no hija y tú sufres mucho no desfallezcas yo nunca te dejaré mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hacia Dios nosotros cuando hacemos la la consagración es eso justamente lo que la Virgen le dice a Lucia a nosotros el corazón inmaculado de ella es nuestro refugio y es el camino que nos conduce a Dios como dirá la San Luis María Guiñón de Monfort el más breve el más seguro el más rápido ese momento de nuevo tenemos el lenguaje de las manos la Virgen pone abre las manos y le comunica por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa se ven inmersos en Dios Jacinti y Francisco parecían estar del lado arriba elevados hacia el cielo y Lucia hacia la parte de la tierra y ahí ven en la palma de frente a la palma de la mano derecha de la Virgen un corazón cercado de espinas que parecían clavarlo era el corazón inmaculado de María ultrajado por los pecadores por la humanidad pecadora que exigía o que quería reparación es la primera vez que se ve porque la representación siempre del corazón inmaculado de María era un corazón rodeado de rosas pero aquí a partir de Fátima es rodeado de espinas y digo ahí está ¿no? este lenguaje de las manos también realmente donde la Virgen mostraba quienes estaban próximos a partir y quién se debería quedar en esa luz además hubo señales sensibles de la aparición María de Dos Santos Carrera que es María de Capelina dice que sentía como un zumbido pero no alcanzaba a ver lo que se decía y Lucia dice miren allá va cuando termina la aparición pero ven simplemente como una neblina como una nube que empieza a alzarse y se va hasta desaparecer las personas empezaron a a a quitar ramas y hojas y Lucia le decía que sí que lo hicieran de los costados pero no donde Nuestra Señora había estado bien ahí también los primeros frutos son las conversiones están las primeras conversiones y a partir de ahí Coba de Aire comienza a ser el lugar de oración cada vez más frecuentado fue siempre María Carrera de Capelina quien inició esa nueva fase de ir a rezar el rosario al domingo siguiente acudió con las dos hijas mayores a rezar el rosario junto a la vecina y por último al día siguiente el 14 de junio los tres pastorcitos son llamados por el párroco porque quiere hacerles preguntas averiguar indagar el párroco había tenido la primera noticia de lo que ocurría el 17 de mayo así cuatro días después de la primera aparición y se apresuró a recoger las primeras informaciones sin darle mayor importancia el encuentro de la Lucia fue acogedor ella estaba muy muy nerviosa la madre le decía a cada rato que diga de una vez por todas que mintió y se acaba el asunto el encuentro fue acogedor aunque como declara Lucia el interrogatorio había sido minucioso hasta el punto de resultar pesado y aquí por ahora nos detenemos Ave María Purísima Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros nos detenemos Gracias por ver el video.